Sonido famoso y para que ya vaya abriendo garganta Don Juan Llamao, escúchala Cumbia Véngase Don Juan El más poderoso Y todos los padrinos Y madrinas de la cumbia Vamos a bailar sabroso Vamos a decir Cumbia Vamos a bailar Cumbia 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 ¿Cómo lo dices? Y este es el estilo Y el sabor ¿Cómo lo dice papi? Cumbia Besos Sabroso Y los padrinos de la cumbia Por si no es igual Los padrinos de la cumbia Y cumbia Tiene dos machajas Echale sabor Cumbia 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 Tocaron metigados Los traviesos de Cuba Lapa Guerrero 100% machacas Hasta la victoria Siempre Ahí va Oye Lupe Vendez Te apoyamos de pobida Tocicados La pequeña Chaparrita Pani Pani Betrán Una vez más Extraño Amor 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 Viene mi compadre Sonido famoso Échale sabor Viene Don Juan Y no va Sonido Yamba 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 Sonido Yamba Oh Quítate Y Va a pasar Don Juan Échale sabor Cumbia 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 Y solo queda decirte Gracias Gracias Amor Cumbia Y seguimos con los éxitos Todos hoy No con sabores Son los chineses Para fin Toda la organización Es un gran éxito Todos los cabrenos De la cumbia Siempre Yamba 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 Es un buenito Para nadie Toda la gente Esa más quincita De la cumbia Ya está con nosotros Hoy La organización Toda la organización Del futuro Próximo Primero de noviembre Estaremos presentes Por ellos Para la patriciosa Ya presente Con Juanito Vamos Aida Repetimos Yamba 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 Organización del futuro San Marcisito Del sabor Vamos Aida La gente De Trapa Guerrero Sí señor Para los jefes De jefes Ya está presente Esa noche Cómo se toca Cómo se toca Ese pie Vamos a bailar Estás en Higuanita Amor La con princesa Hoy con piel Vamos a bailar Con sabor Para la patina Menor Reducción Es luta Desde Manito Las madridas De la cumbia El chale De la cumbia Y abriendo El sonido El exterminador Tengo el sabor Eso 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 Es lucha Sonido Sonido Machacas Sonido Yamba Y sonido Famoso Ponele El exterminador Y si quiere Paper No eres El exterminador Viene Llegaron los traviesos, ojo a tequila Guerrero, saludo para mi compadre Paco y todos los que faltaron 100% Manchacas. Llegó publicidades Rihuanita, organizó los padrinos de la cumbia, Lampa Guerrero. Manchacas. Oye Lopepe, se apoyamos tus hígados, y a Xochuca Guerrero, compresador, para mi compadre Maggi, Skelly, Psycho, Bruno, mi canalito, que no lo olvido, al servidor siempre, ¡ahí va! Manchacas. Publicidades La Caprichosa, La Pequeña Caprichosa, ya presente 100% Manchacas. Manchacas. Viene mi compadre, sonido famoso. Échale el sabor. Manchacas. 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 ¡Pulcidades, igualita! Y su pana caprichosa. ¡Tamba, para los bajos! ¡El Benchimilichueno, ganó para los bajos! Pancho, el Copanato, ya contigo, ¡inclado! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡La, pa, ta! Cabiesos. ¡Todos los paridos y manitos de la cumbia para ustedes! ¡La termina Don Juan! ¡Y si tienes cumbia! ¡Vamos a bailar con sabor, sí señor! Juanito de César Mara, publicidad en la caprichosa. ¡Ay, con Juanito de Bar! ¡Llegaron los chacales! Todo en el gente esta noche. Los angelitos negros en presente. Y de lado a lado, Marilpatas, sin comprar el blanco para Juanito. ¡Qué bonito nombre! Toda la gente de Constitución. Lapa Guerrero presente con pie. Toda la CRC. Juanito para publicidad es el Iguanita. Todos los padrinos en la cumbia. ¡Siempre llamba, llamba! Ya están presentes las madrinas en la cumbia, sí señor. Esta noche es lo que acabamos de llegar. Toda la familia. Juan Cochera y Ambero de Coroza. ¡Siempre!